Hola gente, somos Disgastin y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. En este caso nos toca, por mi nombre, Duki Fit Club Hats. ¿Cuándo fue? ¿El jueves? El jueves estuvimos haciendo una nota en la radio FM Octubre de los chicos de Buenos Aires y Facundo cuando me hizo la nota me sugirió que chequeemos este tema así que vamos a ver qué onda este tema. Supuestamente Duki estaba como tratando de introducir un nuevo estilo de trap que es muy popular en Estados Unidos, según lo que me contó y si me acuerdo bien. Así que supuestamente es más a medio tiempo, un poco más pesado sería. No yendo al extremo del hard trap, sino que en cuestión a tempo, supuestamente. Vamos por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver qué onda. Duki Fit Club Hats Es difícil que el sistema no soporte Más cuando nos dejamos la vida de... Me encanta el... Además, los espacios entre las barras es larguísimo, digamos, para lo que veníamos acostumbrados. Todo ese efecto que tiene atrás está muy bueno. La habitación está tremenda. Sí, súper distrito. O sea, eso está... Sí, está como para... Y él, él siempre con alcohol y todo. Sí, él... Y además es como... Desde Rockstar, que es el tema que nosotros lo conocimos hasta ahora, como fue mutando, ¿no? Digamos, del eufórico... Del eufórico Duki, del trap, todo saltando a... Esto que es hasta... Bien tirado para atrás, más medio tiempo... Y es como oscuro, ¿viste? Está buenísimo. Sí, y él, viste, como más... Más chill en su manera de rapear. Está bueno que se haya renovado. Está bueno de ser un artista. Es que eso te das cuenta que él está todo el tiempo observando, seguramente, y viendo qué hay de nuevo o qué puede agarrar que no se haya hecho acá para agarrarlo, ¿no? Por eso también es lo que es y es como el papá del trap, qué sé yo. No sé, como el rey del trap, el rey del trap. Y es tan más duro que todo eso fineste. ¿Viste qué tremendo el... Que está todo filtradito, el hi-hat, todo, todo. Lo único es el boom, el bombo con el grave, ¿viste? Pero está todo tan chiquito. La base se lleva todo. El bombo con el bajo y el... Sí, el efectito. El efectito que está buenísimo. Pero muy... O sea, qué particular, ¿no? O sea, que el bombo sea todo y la base esté tan chiquita que, aún así, no es molesto. Es diferente. Está bueno. Me sorprendí. No pensé que iba a ser nada. O sea, que... Muy bueno. Y quedó manchado la cámara, ¿viste? Que hicieron... O capaz que es muy justo. A ver. Menos delincuente y menos delincuente y menos delincuente y menos delincuente. Pide por mi nombre. Empresario vivo de la corte. Esto lo hago como un deporte. Salgo pa' los míos que ahora lo tengo en la corte. Es difícil que si tomas no soporte. Más cuando nos dejamos la vida delante de la corte. Delante de la corte. Delante de la corte. Te doy mi corte. Corte. Salgo pa' la calle como si nada me importe. Muy buena la salpicada también. Sí, el efecto también en la cámara y todo. Vos fijate que, ¿no? También cómo transforman con esos pequeños efectos al video, ¿no? Porque en sí es él en una habitación, él con el auto y él adentro del auto. Pero a esos detalles le dan como... Lo levantan un montón. Es tremendo. Salgo pa' la calle como si nada me importe. Cada buen perro tiene sus buenos lotes. Muy bueno, muy oscuro. Anestesia audiovisual. Sí, siempre la rompe. Pero la rompió toda. Mal. Y está bueno ese factor sorpresa. Sí, viste que pesado el tema. O sea, son dos minutos. Es super oscuro. Pero es re oscuro y la base, todo. Me pareció interesante. Distinto. No lo habíamos... Claro, eso, distinto. Nunca lo habíamos escuchado algo así, así que... Muy bueno. Muy bueno eso. Algo distinto de Ruki. Sí. Un buen video. Y un buen video. Visualmente muy bueno. Sí. Y en sí, o sea... Hay cosas que... Creo que tendrías que estar como en el mambo de él para entender lo que... Algunas cosas que dice. O por lo menos más en el mambo del trap. Porque nosotros mucha idea no tenemos de algunas referencias y algunas cosas que dice. Pero también él juega mucho con las palabras de Estados Unidos, con las palabras también mucho de Latinoamérica, digamos, de otros países. Es como que mezcla muchas cosas. Sí, está bueno. Y a mí, por lo menos, me cuesta entender y darle sentido a algunas cosas que dice. Claro. Pero es un temazo. O sea, me parece que está... Y me encanta que él esté tan tranquilo rapeando. Está como medio... Hasta medio destroyed. Parece. Como que está ahí, viste, con el micrófono. No, no. Me gustó mucho porque no me esperaba algo así, tan distinto de él. Sí. Yo me esperaba algo más de lo que venía haciendo. Y también el factor sorpresa es en el video que no me esperaba el efecto ese del disparo. Ese estuvo buenísimo. O cuando salpica en la cámara también. Está muy bueno. Sí, perfecto. Muy bien logrado. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Suscríbanse. Denle a la campanita. Se les avisa cuando subimos el próximo video. Y si quieren buscar la nota que nos hizo la gente de FM Octubre, está en Spotify. Lo buscan como FM Octubre. Ahí en el buscador. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!